Ya siéntese señora, por favor. Entonces si esta no es, esta es. Si esta. Señores, como ustedes. Muy perdida. Jaqueca. ¿Qué jaqueca? Ay, qué calor, qué calor que hay. Ay, qué calor, qué calor que hay. Ay, qué calor, qué calor que hay. Buenas noches, vidrio. Ay, desde las pandas del cerro del ermitaño, para ver un poquito, llegué yo. Tu jaqueca a la barbiquiori. Ay, jaqueca, yo te verdeo, te verdeo. Ay, tú sí, te veo parecido a mí. Estos rasos rubios, arios. Tú sí, querida. Sí, me he maquillado bien a la perfección. Ya, perdón, pero me toca decir a mí. Entonces usted, siéntese señora. No, siéntese, tuya. Siéntese señora, siéntese. Momento, aquí está. ¡Qué cantina! ¿Qué cantina? La siguiente. ¡Qué cantina! ¡Qué cantina! Dice que cuando se emborracha se cree Wendy. Adiós. Del mundo mágico, de las plumas y las lentejuelas. Salud. Te saluda tu Barbie ecológica. ¿Por qué? Es que todo el consumo es verde. Yo sí, sí. Ensalada, ensalada. Ya sientes, señora, está borracha esta. No, 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 perdón. Por eso. Se me saluda el piso. Señores, aquí está. La queca. ¡Qué payasa! Es la siguiente queca. La queca me payasa. Me encanta venir con su tombe. ¡Ale, ajo, herda, eres mala! ¿Y tú cómo te llamas? Cosita rica. Ay, Dios mío. ¡Perú! Buenas noches, Perú. Te saluda Keca, tu chibolita, tu guagua, tu feto. Yo, Keca, la más chibolita. Que cuando el arca de Noé, yo le vendí las tablas para que era su arca. ¡Keca! ¡Perú! ¡Ya sienten, señora! Y ahora sí, viene nuestra arma secreta. La verdadera, la verdadera, Cholita. Aquí está. ¿Quién, quién, quién, quién? Hemos gastado nuestro presupuesto de vestuario en ella. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto, cuánto? Mil soles en tela para hacerle un solo traje. Señoras y señores, aquí está. ¿Quién? ¿Quién? ¡Kecona! ¡Kecorra! Esta sierra verdadera, Cholita. ¡Keca! ¡Kecaavatar! Hola, buenas noches. ¡Kecañón! Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo soy impostora que me atrajo. ¿Qué te pasa? ¡Kecaarasa! Siéntese, señora, por favor, siéntese. ¡Que la cargue, que la cargue! Pero para que se siente van a hacer dos días. No, ni una cargue, ni una cargue. No, no, no. Ni una cargue, ni una cargue. A ver, si miran los zapatos. Estoy impresionada. Oye, estoy impresionada. Eres un arete de ella. Lo mismo digo yo. Dios mío, pero qué co... ¿Qué tal esta valla? ¿Había zapatos de mujer para él? Sí había, son de mujer. Cholita, somos diferentes quecas. ¿Qué clase de queca es usted? ¿Tú qué queca eres? Yo soy quecona, porque hago queques de cocona. No, por favor. No, pero la verdad que yo siento como que... Siento que que ella es mí, ¿no? Yo también lo sospeché de un príncipe. ¡Qué cosa no me digas! ¿Uno más que se unió a los camarógrafos? Es más, ha venido con sus sueños manejar la pluma. ¿Por qué? Mira, no te miento. Por favor, Kekona, acércate a la pluma. No, por favor. Acércate, ponle la pluma. Ahí está, agarra la cámara, agarra la cámara. Es un montadiente. Agarra la cámara, ponlo. ¡No! Bájalo un poquito, bájalo un poquito para que sea como que la tiene... Ahí está. Impresionante. Oye, eso es una polla de locos, Kekona. A ver, a ver. Ahora que quita. Ahí está la queca con su souvenir. ¡Oh, no, la va a cargar! ¡Ay, qué regio! ¡Ay, qué tira! Es como que fuese una ofrenda. Me muero, me muero. ¡Queca antes del sacrificio! ¡Perfecto! Porque yo de verdad que... Espérate, espérate que somos... ¿Tú eres de nombre? Sí, tú eres... Yo estoy, Kekona. Kiko. Cuca. Coco. Coco. Mi abuela, la vida la persigue. Dios mío. Bueno, Kekona, perdón, Kekita. De verdad, muchísimas gracias por volver al teatro. Todos queremos recordar tus grandes momentos. Invítalos porque yo siento que hay tanto por decir, no solamente de Keka el personaje, sino de quien lo hace posible. Acá somos fans, nosotros no solo nuestra compañera, nosotros somos sus fans. La queremos. Ella forma parte del programa en vivo más importante de la historia de la televisión peruana. Ella no es una leona, ella es una fiera porque le pone el alma a todo lo que hace. Por todo eso queremos decirle gracias, Joana San Miguel, querida Keka. ¡Hola, Perú! Elocuente, divertida, locuaz, toda una mamacita. Ella es Keka, uno de los personajes que así pasen los años nadie podrá olvidar y es que su picardía quedó tatuada en la retina y corazón de todos los peruanos. Pero detrás de ella existe su creadora, la mujer que le dio la vida, podríamos decir, su gemela, de la que hablaremos a continuación. Érase una vez una rubiecita de cabellos ondeados, parecidos a los de un ángel, a la que llamaron Joana, quienes la verán muy pípiris, pero es una mujer con calle, agallas, valiente, personalidad que le inculcó su madre, doña Silvia Dabner. Junto a su madre y sus tres hermanos, es que Joana fue formando su personalidad, su creatividad, donde salió a flote su talento para la actuación, que la llevó a convertirse en una de las protagonistas de la taquillera novela Carmín, allá en la década de los ochenta. Este fue el inicio profesional de Joana San Miguel, que se convirtió en un vendaval y derroche artístico en la televisión peruana, pues Carmín fue el inicio de su carrera artística. Pues a partir de ahí, ella fue convocada para comerciales, para participar en más novelas, conducir programas, actuar en obras de teatro, películas, conducir programas de radio, series, como el exitoso Pataclown, donde le dio rienda suelta a su imaginación con Keke. ¡Qué incenso! ¡Permiso! Pero ahí no quedó su carrera, ella siguió sembrando éxitos, realizando unipersonales, podcast, escribió un libro y sigue amenazando las tardes de la pantalla chica en Esto es Guerra, sacando las garras por su equipo. ¿Cómo es posible? ¡600 a cero! ¿La horita va 5 a cero? No, esto es vergonzoso. Entonces, yo no pido ni por favor, ni chicos, pónganse la pida. ¡Hagan el bendito puto! El gran talento de Johanna San Miguel Dabner es repaldado por sus 38 años de vida artística. Loca, irreverente, honesta, sincera, valiente, luchadora, artista, mujer, mamá, ella es Johanna San Miguel, a quien hoy en el reventonazo de la chola le celebramos por todo lo alto sus 38 años de vida artística. 38 años que lo celebramos con el regreso de su entrañable personaje, Keka, quien regresa a los escenarios el 6 de abril con el espectáculo Siéntese Señora en el Teatro Peruano Japonés. Un gran espectáculo, la mejor celebración. Dicen que el año que se celebra es el año vivido. Es por ello que hoy celebramos los 38 aniversarios de la gran Johanna San Miguel Dabner. ¡Feliz 38 años! ¡Feliz aniversario, Johanna San Miguel! Con todo nuestro cariño, de verdad, quisiera por favor que pase lo que hemos preparado para ti. ¡Feliz 38 años! ¡Feliz 38 años! Una vida de éxito. Y nosotros sí queremos celebrar a Keka, pero también decirle al Perú entero que estamos muy orgullosos de decirle a Johanna San Miguel Dabner, actriz, conductora, en reconocimiento a sus 38 años de trayectoria artística y su destacada contribución al arte y la cultura del Perú. ¡Feliz aniversario! ¡Bravísimo! ¡Felicidades, Johanna! ¡Felicidades, Johanna San Miguel Dabner! ¡Bravo! 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 ¡Felicidades, Johanna San Miguel Dabner! Realmente para todos ustedes, muchísimas gracias por haber representado a un personaje tan bonito. Yo realmente, bueno, me saco la nariz para poder hablar como Johanna. Y esta obra es muy importante, esta obra habla sobre el empoderamiento de la mujer, ¿no? Entonces, esta obra en realidad no tiene, es un impersonal nuevo, no tiene una edad. En realidad pueden ir chicas de los 15 años, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Es atemporal. Es una obra, además, en donde tocamos temas como, por ejemplo, siempre las mujeres somos etiquetadas. Desde muy jóvenes, la mujer, si es que está con la regla, con la menstruación, ya, si está con, tiene, digamos, está nerviosa, ah, está con la regla. Luego pasa el tiempo y, este, si eres mamá o no eres mamá, ¿no? O la menopausia. O la menopausia, ¿no? Porque es parte natural de la vida, ah, a ver, una menopausia es histérica, ¿no? O vaya a tejerse, ya es tu abuelita, ¿no? Te casas, no te casas. Entonces, eso une muchísimo a toda una generación y esta obra es para eso, para visibilizar todo eso y estoy segura que hombres y mujeres están invitados y la vamos a pasar increíble porque realmente tenemos mucho, mucho que decir. Le cantamos y con esto cerramos. ¡HAPPY VERDE TO YOU! ¡HAPPY VERDE TO YOU! ¡HAPPY VERDE TO YOU! ¡HAPPY VERDE TO YOU! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Perú, Perú! ¡Gracias, Perú! ¡Muchas gracias, Perú! ¡Voy a soplar! ¡Saca las chiles desgraciadas! ¡Aaah! ¡Que me seas de Rafa el que caigui! ¡Piqui! 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 ¡Uno más porque ya no oye! ¡Iji! ¡Oh, gracias! ¡Un beso, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Un beso enorme! ¡El Redentonazo del verano! ¡El Redentonazo del verano!